¡Hola, hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y hoy te traigo un unboxing muy especial algo que me hace una ilusión gigante porque se han puesto en contacto conmigo Cricut Maker a través de Onaif, una tienda preciosa online en la que, bueno, la verdad que hace un tiempo me estuvieron hablando yo estaba, bueno, en otra onda y en esta ocasión les he dicho que sí, que sí quiero ser parte del equipo Cricut así que estoy súper contenta y miren la belleza que me han enviado, la maravilla que me han mandado y yo estoy, bueno, encantada, no, encantadísima de formar parte del equipo, de traerles ahora un montón de inspiración con ella para hacer talleres, para, bueno, para hablar sobre ella, para contarles mi experiencia porque yo todavía no la he abierto, o sea, está así tal cual, me la han enviado de hecho tiene aquí todavía la etiquetita de la dirección y demás y yo estaba totalmente cerrada, yo no la he visto, yo no la he tocado, yo no sé así que vengo a hacer un unboxing con vosotros quiero encenderla, quiero conectarla también al ordenador para que veáis un poquito el funcionamiento y que entendáis un poco cómo es la reacción de alguien que nunca ha tenido una Cricut en su casa que nunca ha conectado una Cricut al ordenador así que hoy voy a dedicarle el día a esta belleza contigo te voy a preparar un unboxing completito en donde vamos a ver, bueno, vamos a encenderla nos vamos a sorprender, vamos a ver qué color es el que me han enviado yo no tengo ni idea de nada, así que nada, que me hace muchísima ilusión compartir esto contigo y también de ahora en adelante enseñarte pues a usarla, a manejarla ya que yo voy a estudiar mucho para enseñarte bien espero que te guste este unboxing, quiero agradecer a Onaif, a Marta que ha confiado en mí para ser parte de Cricut, así que muchas 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 gracias además también a Cricut porque al final de cuentas pues me están dando un pequeñito espacio en vuestra familia así que nada, un beso gigante hasta el infinito y más allá y vamos a abrir esta belleza ¡Ah! y es que se me olvidaba lo más importante y yo creo que sí que es lo más importante es que ya puedes comprar tu Cricut en nuestra página web porque la hemos incluido, esto no es solo un unboxing sino que te estoy dando la noticia de que en nuestra web joanarivero.com vas a poder comprar todo, todo, absolutamente todas las referencias de Cricut las tenemos todas, máquinas, cúter, accesorios, bueno, todo lo que se te pueda imaginar me hace muchísima ilusión porque es una marca que me gusta un montón que siempre la he recomendado porque además es una cuchilla y un motor muy bueno lo que tiene esta máquina así que yo estoy encantadísima de no solo ser parte de la familia Cricut sino también de venderla en nuestra web así que te voy a dejar en la cajita de información la categoría en donde puedes encontrar todas las maquinitas que hay en el mercado todo lo que tenemos disponible y todas las cositas bellas que te puedes encontrar allí igualmente espero a un montón de tutoriales de nuestra parte estarla usando bastante continuo y nada, que me hace mucha ilusión y que vamos a abrirla, venga, que me estoy tardando mucho obviamente he traído mi cúter Cricut y vamos a abrir a esta maravilla a ver, yo no sé qué color hombre, por lo que dice aquí la caja me tocó la Maker 3 que es una de los modelos últimos la última hasta la actualidad es lo mejor que existe en máquinas la Cricut Maker 3 de las más actuales que corta cartón que corta pues todos los materiales madre mía, qué bonita es, por favor yo estoy deseando saber ver la caja dicen que es muy muy bonito abrirla que es muy bonito verla por primera vez que te sorprende lo estéticamente perfecta que es así que vamos a ver bueno, me voy a poner de pie un poquito para poder abrirla y ahora madre mía voy a sacarla de la caja y bueno, me ha costado un poquito sacarla de la caja por el vacío y creo que es preciosa muy muy bonita ya nada más la caja es como muy delicada muy fina, muy elegante y en la parte de aquí ya te empieza a mostrar supongo todos los materiales que corta como madera de chapo el cartón pues eco pieles cartulinas diversos materiales y que también pliega corta te enseña como un poco de inspiración eso me gusta un montón y bueno, vamos a abrirla que estoy deseando verla la verdad que la sensación al abrirla ha sido un poco como de abrir un proyecto o una cajita de lujo con todo su material así todo bien puestito y creo que me encanta esta simplicidad que intentan transmitir a través de una máquina y bueno es preciosa creo que pesa un poquito así que madre mía aquí vamos seguro esto todo se caerá ¡ah! me encanta y bueno es preciosa creo que es una pasada de bonita me ha tocado un color así como grisáceo en realidad es el color plata creo entender y es súper súper linda es bastante compactita pero pesa mucho así que ¿qué te parece si la ponemos sobre la mesa la conectamos al ordenador e intentamos encenderla y cortar algo aunque sea sencillo un corazón o un círculo pero ver un poco el funcionamiento empamparnos un poco con ella y ver qué nos parece ¿qué te parece? vamos ¿allá? sí además tengo un montón de ganas de sacarle el plástico y ver cómo abre y bueno lo primero que te pudiese decir es que la estética es súper bonita y he descubierto que se abre de una manera muy 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 especial si levantas la tapa sola hace como magia y eso me encanta al abrirla bueno le voy a quitar esto por primera vez y le damos al botón de encendido y he visto en esta carpetita que viene súper mona con todas las instrucciones la garantía y demás el librito Cricut y buscas tu idioma porque hay en un montón de idiomas pues nos vamos a la página 11 y está en español y aquí nos dice que tenemos que ir a la página Cricut.com slash access y he ido allí y directamente me he creado una cuenta a nivel Cricut entrado a su cuenta me he hecho un usuario y directamente al hacerme el usuario me dan la opción de descargarme la plataforma Cricut para diseñar proyectos propios o incluso para comprar diseños y cortarlos me he hecho un perfil he confirmado un email y poco más directamente pues me voy al navegador y voy a buscar para abrir el programa Cricut y ya básicamente lo que he hecho es darle doble clic a la descarga que me ha hecho que es esta de aquí y directamente la he metido en aplicaciones al meterlo en aplicaciones automáticamente se me coloca en la barrita de herramientas el espacio Cricut y bueno lo primero que tenéis que hacer es poner la vuestra vuestro modelo Cricut Maker 3 la Cricut Joy la Cricut Maker pues yo voy a poner la Cricut Maker 3 y voy a iniciar un nuevo proyecto se me abre como un tapete que sería como la opción de cortar y claro al abrir este tapete yo aquí puedo diseñar o puedo buscar imágenes ya prediseñadas en el sistema que lo bueno que tiene Cricut es que tiene un banco de imágenes muy muy grande en el que te puedes suscribir pagando 9,99 al mes el primer mes es gratuito así que me he puesto que sí que estoy interesada en probarlo un mes gratis y tengo todo lo que son los textos o los lettering o los tipos de letra todos para descargármelos o estoy suscrita a todas las imágenes y como veis pues es muy amplia la variedad de imágenes que hay diferentes complejidades diferentes propiedades diferentes artes entonces tiene diferentes categorías solo cortar solo dibujar bueno el tipo de materiales y entonces depende de eso te van a recomendar una u otra imagen vamos a escoger alguna imagen muy sencilla porque lo que quiero es cortar con vosotros algo para que veáis que bonito queda y que y que chulo se puede cortar con la máquina yo lo estoy haciendo por primera vez es la primera vez que toco Cricut así que bueno mira este ladito me parece muy mono así que bueno venga le doy a insertar imagen en la derecha y veis que ya tengo aquí el tapete y me ha insertado pues la imagen para cortarla nada ahora lo que tengo que hacer es simplemente pues estar seguro que estoy en un corte básico un corte ondulado bueno diferentes yo voy a hacer un corte básico y ahora le voy a dar a hacerlo a un corte básico es bastante intuitiva la máquina entonces bueno hay diferentes formas de cortar tenemos con tapete y sin tapete este tipo de materiales lo que tiene como novedad la Cricut Maker 3 es que puede cortar materiales sin tapete y los Smart Paper Smart Paper que tienen como un propio tapete debajo se pueden cortar sin tapete si fuéramos a cortar un material de cartulina o de o de algo que tendríamos en casa si necesitaríamos el tapete así que vamos a ponerle aquí sin tapete porque estoy haciendo para materiales Cricut Smart y nada ya ahí me lo ha seleccionado así que ahora lo que me está pidiendo es el tipo de material que estoy utilizando y yo estoy utilizando Smart Paper así que lo he seleccionado y nada lo único que tengo que hacer es ahora ya misma me está diciendo que le dé al botón para que cargue es bastante intuitivo todo la verdad que es primera vez que la estoy usando y es bastante intuitiva quería vivir como que esta experiencia con vosotros porque de esa manera pueden darse cuenta que no es muy difícil utilizarla mira me aprieta o me dice que aprete aquí igual me lo va diciendo en la pantalla pero bueno que es bastante intuitivo que como que te va diciendo como si fueras un niño de parvulito que tienes que hacer ahora supongo que está bueno dice detectando la herramienta un poco porque es la primera vez que corta y ahora se supone que está leyendo un poco para empezar a cortar madre mía que susto bueno la experiencia está siendo muy buena pensé que iba a estar todo el día intentando cortar por primera vez pero la verdad es que en solo 20-30 minutos he sido capaz de instalarla de conectarla al ordenador y ya de empezar a cortar y según veo parece que está cortando bastante bien el heladito va súper rápido madre mía estoy encantada va súper rápido no hace demasiado ruido eso me gusta mira es tan intuitiva que al final hasta me dice que tengo que hacer y a donde darle hola la hola la lo ha cortado de manera impecable no sé si podéis apreciarlo pero el corte es impecable y alucinante voy a intentar quitarlo wow 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 que yo a la primera haya hecho esto yo soy un poco torpe para las máquinas de corte es cierto que no había probado nunca una Cricut pero estoy un poco alucinando la verdad con esto que se me está presentando ahora mismo que paz y bueno no quería dejar de salir para despedirme y para decirte que estoy no tengo una palabra para describir mi sorpresa mi gran sorpresa porque de verdad es una gran sorpresa las que me conocéis sabéis que no soy mucho de máquinas porque no me llevo bien con ellas siempre se me atascan tardo horas en poder hacer algo y para mi sorpresa he estado solo 20 minutos como mucho media hora para abrirla instalarla probarla y cortar esto y no hubo ningún tipo de errores no se movió el tapete no se deslizó no me quedó medio helado dentro del tapete estoy un poco sorprendida muy sorprendida gratamente no sabía que era tan espectacular y tan fácil de usar lo ha cortado en segundos además mirar que pasada como quedó ahora me quedaron los ojitos allí este papel además tiene adhesivo creo que el corte es perfecto gratis porque además tengo un mes gratis y por 9,99 al mes tengo millones de archivos ya nada más con la experiencia que acabo de tener hoy en este vídeo para grabar el unboxing para mí está mereciendo mucho la pena haber aceptado esta colaboración espero que si tienes una Cricut me dejes en los comentarios abajo dándome un poco tu experiencia contándome un poco qué te pareció la tuya si también te sorprendiste tanto como yo yo estoy que se me explota un poco la cabeza porque no logro entender cómo una máquina por primera vez en mi historia llevo 10 años haciendo scrapbooking y haciendo y cortando en máquina y nunca había tenido la experiencia que he tenido con ella estoy un poco en shock la verdad pero en shock feliz en shock bueno en shock de ganas de seguir cortando de seguir probando de seguir haciendo cosas y creo que esto se avecina a un montón de proyectos bonitos un montón de cosas chulas y que puedo incluso diseñar en ella o pasar mis diseños de illustrator a ella y cortarlos enriquecer mi negocio como es el de talleres de scrap y además también porque se me haga la vida un poco más fácil estoy deseando deseando cortar cartón en ella deseando cortar madera de chapo así que nada déjame en tus comentarios qué quieres que hagamos qué te gustaría ver del canal Johanna Rivero con la Cricut o en qué proyectos te gustaría que nos embarquemos tengo muchas ganas también de usar vinilos que nunca los he usado porque no doy con las máquinas yo tengo una relación un poco creo que va a ser del pasado porque esto me ha dado otra visión totalmente diferente de lo que es una máquina así que nada encantadísima de la vida feliz de haberte traído este unboxing y de pertenecer ahora al equipo Cricut así que nada que muchas 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 gracias por llegar hasta aquí por verme un beso gigante a Onaif y un beso gigante a Cricut adiós estoy alucinada yo he hecho esto me encanta un beso gigante un beso gigante un beso gigante de un beso gigante Gracias.